Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a las noticias. Soy Reina Luna. Les saludo con el gusto de siempre. Iniciamos. Un miembro de la Mara Salvatrucha fue arrestado el sábado por agentes de la patrulla fronteriza cerca de Río Grande City. El sujeto, un hondureño adulto, tenía en su contra una orden de deportación y fue referido a la fiscalía. Cuatro mexicanos fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza cerca del punto de revisión Sarita. De acuerdo a Óscar Saldaña, vocero de la agencia, otras dos personas de ciudadanía estadounidense habrían sido también detenidas cuando transportaban a dos de los inmigrantes. Los otros dos serían atrapados poco después, pero pertenecían al mismo grupo. Un total de 371 libras de marihuana fueron aseguradas por agentes federales en el área del Garceño, cerca de Río Grande City. Se informó que los agentes vieron a varios individuos cargando bultos y al acercarse se dieron a la fuga, dejando los bultos abandonados, que resultó ser marihuana con valor de 653.600 dólares. De este martes al otro inicia el periodo ordinario de sesiones en el Capitolio de Texas. Hay varias iniciativas que serán analizadas por los legisladores que van desde el aumento de salario mínimo, la expedición de licencias a inmigrantes indocumentados, la aprobación de matrimonio del mismo sexo, hasta la aportación de armas sin permiso especial. Cambiando el tema, las autoridades municipales de Brownsville informan que usted puede llevar su pino navideño sin adornos y luces, por supuesto, a Hóndico. Sobre la carretera a la Isla del Padre o a Oliveira Park, sobre la calle El Paso, la recepción sería de 9 a 12 de la tarde el jueves 8 de enero. Les recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV para toda la región del sur de Texas, noreste de Tamaulipas y partes de Nuevo León. Pero puede vernos también por YouTube o Facebook en Reina Luna Sin Fronteras o si desea contactarnos, esta es nuestra dirección electrónica para cuestiones de publicidad o información que quiera dar a conocer. Y con esto nos vamos rápidamente al clima. Este lunes nos espera un día fresco. La temperatura máxima andará en los 63 grados Fahrenheit que vienen siendo alrededor de 17 grados centígrados. La noche esta sí va a estar fría en los 39 grados Fahrenheit, 4 en centígrados. Recuerde, niños y personas de la tercera edad requieren de más atención en este tipo de clima. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin Fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a las noticias. Soy Reina Luna y esto es Sin Fronteras. 800 millones de dólares enviaron a Tamaulipas los paisanos que viven en los Estados Unidos, de acuerdo a información del Instituto Tamaulipeco para el Migrante. También se informó que durante el 2014 llegó a Tamaulipas el doble de paisanos que visitaron ese estado durante el 2011. Tamaulipas registró la mayor inversión extranjera directa con 1.183 millones de dólares, derivado de la política de promoción del gobernador Egidio Torrecantú. En generación de empleos, la entidad registró más de 154.000 personas ocupadas para alcanzar casi el millón y medio de tamaulipecos que tienen un empleo. Este año, el gobierno de Tamaulipas extenderá la cobertura de atención integral a mujeres a través de los centros de atención itinerantes del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, que en el 2014 ofrecieron apoyo a miles de mujeres en condiciones de vulnerabilidad y se reactivaron los centros de atención en los municipios de Altamira, Tula, Reynosa, San Fernando y Victoria, en donde se atendieron a mujeres de 150 comunidades rurales. 10 días de plazo tienen 140.000 tamaulipecos para renovar su credencial federal de elector. El organismo federal dijo que este 15 de enero vence el plazo para poder solicitar un nuevo documento para las personas cuyos números de tarjeta terminan con el 09 o el 12. Si no lo ha hecho aún, acude a la oficina del IFE más cercano a su domicilio. Y este tigre de bengala que se ven, se llama Joco, es bellísima y su hogar es el Zoológico de Reynosa, ubicado solo a minutos del Puente Internacional Anzaldúas. El zoológico tipo safari es uno de los más visitados en el estado, Coco es una de las estrellas, pero no olvidemos a Kumba, el cebrasno que nació a principios de año pasado, una de las celebridades del bello lugar al que visitaron en este 2014 más de 150.000 personas. Les recordamos que transmitimos desde Brownsville por Estrella TV para toda la región. Si no puede ver este noticiero, puede checarlo en YouTube o Facebook en Reina Luna Sin Fronteras. En el clima estamos afectados por un frente frío. El martes por la noche se combina con otro más que traerá temperaturas de hasta un grado, por ejemplo en el área de Reynosa para el miércoles, Matamoros tendrá 2 grados ese día por la noche. ¿Está usted bien informado? Buenos días Texas, buenos días Tamaulipas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!